Con la tierra De un barrio humilde De buenas actitudes Lleva unas semillas Que desprendían Un aroma especial La joven raíz buscaba Las grandes virtudes Y cambiar su realidad Siente la esencia Logra crear Una forma de vida Singular Es el camino Para obtener Tu identidad Saliendo Del frente y mando Alcanzó un rayo De luz Pasaban las estaciones Creciendo algo más Tras vencer Varias tormentas El cielo se vistió De azul Y así volvió a brillar Siente la esencia Logra crear Una forma de vida Singular Es el camino Para obtener Tu identidad Música 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 Madurado Madurado en el tiempo Con paciencia y voluntad Observada en la cosecha Con gran satisfacción Es el futuro Es el fruto deseado El resultado final Así es el rock and roll Siente la esencia Logra crear una forma de vida singular Es el camino para obtener tu identidad Siente la esencia Logra crear una forma de vida singular Es el camino para obtener tu identidad Siente la esencia Una forma de vida Siente la esencia